El cuerpo de bomberos voluntarios de Barranca Bermeja sobre la una de la mañana atiende el llamado de emergencia de la comunidad del barrio Nariño. Al llegar al sitio nuestra máquina con personal de la estación nororiental encuentra un conato de incendio ya controlado 100% por la comunidad con extintores y con agua. Afortunadamente en este incidente no resulta ninguna persona lesionada únicamente los daños que se ocasionan por las llamas de este conato de incendio exactamente ubicado el incendio en el barrio Antonio Nariño diagonal 60 lote 206.